Creo, los chavales de 16 años que nos escuchan, que probablemente no sea la mayoría de nuestro público, seguro que ya solo por escuchar no saben algo de contabilidad, pero el resto de la gente es que sabe algo, es decir, no hay ningún argumento y esta señora no tiene ninguna vergüenza al hacer eso. Pero repito, es que ya no estamos hablando, se habla de un endeudamiento como si eso no tuviera ninguna consecuencia, se habla de un no evaluar determinados déficits como si eso no afectara. Es que claro, con gente, con iluminados en el poder como Iglesias o Garzón o Pedro Sánchez, que es la nulidad intelectual personificada, claro, se hace cualquier cosa, se amenaza, no tiene nada que ver esto, pero se amenaza esta semana, se ha advertido a los Estados Unidos, que tengan mucho cuidado, claro, y entonces esta banda, perdón, por lo de banda, este gobierno de auténticos irresponsables en el sentido más estricto de la palabra, creen que las cosas que se hagan no tienen consecuencias, claro que las tienen consecuencias, y cuando se perjudica a instituciones o cuando se aumenta el endeudamiento o cuando se hace esta estafa absoluta que hace esta señora, que es una irresponsable, aparte de una, un poco, perdón, iba a decir borrica, no quiero decir, pero de verdad es una incompetencia suma, pero ya exhibir incompetencia y presumir de incompetencia y decir que no importa lo que haga porque no tiene ninguna consecuencia, bueno, ya pagarán, si es que es igual. ¿Sabes qué pasa? Que a quien menos importa esto es a las personas que más dinero tienen.